¡Suscríbete! ¡Aquí ven, a subirla! Es que pesa un poco, Leo. Agárrala, eh. ¡Dale! ¿Aquí en el hombre? ¡Muchas gracias! ¡Más, tiremos el hombre! ¡Aquí, adelante! ¡Suscríbete! Solo llame a subirlo, por favor. ¡Peso! ¡Peso! ¡Todo lo echamos arriba! ¡Dale! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! Ayúdame a subirlo, por favor. Agarra de aquel lado, porque pesa, ¿verdad? Pesa un poco eso. ¡Vamos! ¡Dale! ¡Guate, guate, guate! Escucha, guate. Chapa la manita, por favor. Es que pesa bastante. Calma, calma. Que no panda el cúnico. Chapa la manita ahí. Adelante, agárralo, porque pesa. ¡Dale! ¡Venga, frontera! Chapa la manita, bro. Ah, ah, quedó un poco. Estamos atrás. ¡Fija, güeya! Ueh. Está bien. ¿Dónde? Para eso, de más de la piscina. El sol ha ido, pyta, pues un poco. Se aprovechan de mi nobleza. ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita!